Qué bonitos ojos tienes, debajo de esas dos cejas, debajo de esas dos cejas, qué bonitos tienes. Ellas me quieren mirar, pero si tú no los dejas, pero si tú no los dejas, ni siquiera parpadear, me alangue, y a sargozar, en pesar tus labios quisiera, me... Malagueña, sale rosa, y decirte, niña hermosa, que eres linda y hechicera. Y decirte, niña hermosa, que eres linda y hechicera, me... Como el candor de una rosa... Aplausos 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 Aplausos